¡Pra, pa, 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 pa. ¡Buenas a todos! Aquí often, Riven, de nuevo en Battlefield 3. Por fin, de vuelta en este canal que tan abandonado tenía y eso que pensaba trasladarme aquí hace dos meses. Como compensación por todos aquellos que os habéis suscrito y no habéis recibido nada, os traigo esta serie nueva que seguramente os va a encantar tanto a vosotros como a mí. Y como ya habréis leído en el título se llama Road to Ingeniero Guay ¿Por qué? ¿Por qué esta mierda? Pues básicamente porque... no, no he tomado cafeína Básicamente porque dado que la nueva expansión es el Abdon Armored Kill Que a propósito no he jugado mucho aún Ahora veo que el parche de 2 GB este quizás haya mejorado cosas, no sé, aún no he jugado Como esta actualización trata sobre todo sobre vehículos y demás Entonces creo que es bastante ingenioso ingeniarte un ingeniero Bueno, creo que sería provechoso subirse un ingeniero No sé si me voy a subir la UMP, no me gusta mucho ese arma A ver qué más tengo con este tío Ah, UMP, qué más da Accesorio, holográfico, mira láser no, luz táctica no, secundario bla 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 Voy a subirmelo, voy a subirle todo lo que pueda básicamente Vamos a entrar, me ha metido curiosamente en un juego original En... todos contra todos... ¿Cómo coño se llama este modo? TCT equipo, todos contra todos equipo Ya ni me acuerdo de cómo se llaman los modos de juego Hay que ver lo poco que juego a esta cosa Eso que mola bastante el juego Bueno, tampoco he jugado al... Tampoco he jugado al COD ni a nada similar No os creáis, no, he traicionado El fiel, ¿cómo se tiran...? No, así ¡No! No tengo, no tengo... Ah, claro, yo no soy el que tira municiones ¿Qué mierda estoy escribiendo en el chat? Soy idiota, ya no sé jugar Se ha muerto ese tío No quiero escribir en el chat, gracias No quiero escribir en el chat ¿Cómo no escribo en el chat? Vale, ya está ¿Por qué disparas a mi aliado, tío? No dispares a mi aliado ¡Qué cabrones son! ¡Hostia puta! ¡No, no, no! ¡No, van a matarme! ¡Van a matarme! ¡Van a matarme! Voy a morir y lo sé Y lo admito Bueno Esa era una muerte muy fea Pero un nivel 10 con una PP2000 Las PP2000 A nadie le gusten ¡Excepto a mí! Toma granada aleatoria A ver si mato a alguien No creo Pero Molaría Soy un soldado de élite Voy a chillar como una mujer Así chillan las mujeres en mi país ¡Oh! He matado a alguien ¡Qué molo, joder! ¿En serio? Soy como el mejor soldado del mundo Se me engancha el cable del ratón al teclado Y por eso juego tan mal Sí, excusas, excusas ¿Dónde estáis, cabrones? ¡Ahí estáis! ¡Te he matado, tío! ¡Te he matado porque puedo! Porque soy tan guay que puedo matarte ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué ese tío ha saltado y se ha muerto? ¡La! ¡Hostia! ¡Le he matado! ¡No! ¡Me ha ascendido! ¡Sí! Jefe 5 Suboficial jefe 5 Camuflaje de veterano ¿Qué haces ahí, tío? ¡Ja, ja, 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 ja! Chapa de suboficial jefe 5 ¡Lagazo! ¡Eres un lagr, tío! Se ha vengado de mí ¿Es un nivel 100? ¡Hostia! ¿Ese tío tiene vida social o no? A ver ¿A quién puedo matar? ¡No! ¡Ah! 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 ¡No voléis mi cobertura, cabrones! ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je, je! ¡Ven aquí! Estoy campeando Como un pro ¡Ven aquí, tío! ¿A dónde disparaba este tío? Creo que he matado a un aliado también ¡Chuto! Dice un tío ruso de este ¡Ah! 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 ¿Cómo que no he matado a nadie? ¡Botiquín! ¡Botiquín! ¡Médico! ¡Médico! ¡Botiquín! ¡Botiquín! ¡Por favor! ¡Me estoy desangrando! ¡Ah, no! ¡Que me estoy curando de repente! ¡Porque sí! ¡No te hayas granadas! ¡Aquí no hay nadie! ¡Te aseguro de ello! ¡Me ha llegado un... Un... Emilio de estos! ¡Seguro que se ha suscrito 20.000 personas a mi canal! ¡Ah! 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 ¡Hostia! ¡No puedo salir de aquí! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién es tan hijo de puta que... ¡Ja, ja! ¡Cabrones! ¡Por detrás! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡No eres hábil! ¡Eres cabrón! Ni siquiera eres un cabrón hábil. Eres un cabrón cabrón. ¿Qué cojones era eso? ¡Ey, tío! ¿Qué mierda se ha pasado ahí? Eso no me ha molado. ¡Eh, je, je! Hablando de cómo va el juego. Curiosamente, no es que con el parche vaya mejor el Armored Kill. Es que con el parche va peor el juego original. Ahora mismo me está yendo a 40 frames por segundo y a veces baja a menos de 30. Eso nunca me pasaba en el original inicialmente. Es un framerate bastante bajo para el bestia PC que tengo. ¡Ah! Tengo miedo. ¿Por qué me ha matado? Vale, es un francotiro. La gente se está quejando. Lammers todos. Menos yo. Yo soy la hostia. Pero, ¿cómo? ¿Por qué no scopean los cabrones estos? ¡Esto no es un Call of Duty! No scopers de mierda niñatos. No scopes, madre. Los carreros de verdad. Donuts. Cabrones. Me he vengado de ti. Me he vengado de ti. Sí, tírame granadas, tío. Claro que puedes. Tú puedes, macho. Ven por aquí. Ven aquí, machote. Venga. No te voy a matar ni nada. No te voy a dar ni hostias ni nada. ¿Qué cabrones? ¿Por qué me matan? ¿Cómo ha muerto ese tío? Se ha vengado de mí otra vez. Se ha revengado. Se ha... Re-revengado. No. Me he vengado de su venganza. No, me vengaré de su venganza cuando él se vengue otra vez. Shakespeare. Shakespeare. Como dicen algunos. Que no han de ser nombrados. Ni han de ser vivos. Nunca. Jamás. ¿Qué demonios está pasando alrededor mía? He matado a alguien. Soy muy guapo. Juego muy bien a este juego. Soy como un jugador bueno. Pero soy dos. Me he vengado del vengador de la venganza. Pero me ha vengado su aliado. Que es aún más vengador que yo. Porque... Verde. ¡Bum! Quiero matar a alguien con una granada aleatoria. Hace mucho tiempo que no hago eso. Y me encanta hacerlo. Es muy divertido. Sobre todo para el que muere. Ahí hay alguien. Ahí hay alguien. Lo he visto. He visto sus zapatos. Por detrás me tenía que matar el Sugu. Y me han vengado. Los vengadores de la venganza. Vengativa. Avengada. Avengatada. Pero... Pero será posible. Me ha... Estabais parando antes de saltar aún. Lo tengo en vídeo, cabronazo. Serán... Laggers... De caca. Laggers de caca. Fuera de mi... Cuerpo. ¿Dónde vamos, tíos? Me he vengado de... Tío, este... Me han dado la chapita de vengador. Así se llamará el capítulo, por cierto. Los vengadores de la venganza terrible a vengada. Como cabrones... Vengados... De la... Hostia... Sagrada. ¡Ajá! ¿Qué demonios acabo de obtener? ¿26? ¿200? ¿Qué demonios acabo de obtener? El sagrado fuc... Que nunca he dado. Que he matado a alguien. Pero me ha matado a mí. ¡He matado a dos! Soy la hostia. ¿Cómo voy, por cierto? 12-10, no está tan mal ¡Está fatal! No he matado a nadie con mi granada aleatoria Eso es sorprendente, nunca ha ocurrido en la vida ¿Por qué hablo como un idiota, básicamente? Quizás porque lo sea, amigo mío Quizás porque lo sea ¡Coño, estoy rodeado de peña! ¡Ja, ja! ¡Vuela! Dijo Moisés Y Abrambolo No sé a qué viene eso ¡Sugus! He matado a un Sugu ¡Oh, pobrecito! Espera, ¿tengo más granadas? No, no tengo más granadas ¡Hostias! Estoy un poco rodeado de peña, creo ¡Necesito un médico! ¡He matado a uno! ¡He matado a uno! ¡Defensa personal! Tenían que darme el galón de la hostia ¡Me han dado una medalla! Porque soy guapo Me han dado una medalla de belleza Este ratón no me gusta O sea, sí que me gusta Es la hostia el ratón Pero me hace perder Sí, es culpa del ratón No es culpa mía Yo juego genial Yo soy el mejor Tío de la hostia Pero esta gente Llamada ratón No sabe cuidarme No insultes ¿Qué hacéis ahí todos a montona? ¡Hostia, que es un enemigo! ¡Lol! Voy a matarlo con la pistola Cuando venga O él a mí Porque apenas tengo vida Hay un avioncito Hay un avioncito Enemigo, enemigo, enemigo Hay un avioncito Hay un avioncito Voy a recargar ¿Cómo? Perdona ¡Lagla! ¡Lagla, blagla, blagla! Vamos a vengarnos De los vengadores ¿Qué cojones era eso? ¿Dónde demonios está la peña? Vamos a matarlos a todos Con nuestras armas biológicas Tío, si es que no me gusta Jugar con tan poco framerate Si hubiera 60 por lo menos Hay un tío ruso Que se está quejando todo el rato No sé con quién habla Nadie le contesta A lo mejor es un forever alone Estoy diciendo que no disparen Los raíles Porque los raíles Molan Pobres raíles No me disparéis Son tan majos Ajá, no me has dado Ni siquiera te lo has propuesto Pero ahora tampoco lo has conseguido Oigo un pip ¿Eso significa que hay pips cerca? O quizás no ¿Quién sabe? ¿Contención? Bueno Si tú lo dices Putos francotiradores A ver ¿Qué he conseguido? He conseguido No, tío No Bueno, sí Gracias Y eso Tengo 22 balas Hora de pistola Pistol time Como dicen nuestros colegas Estadounidense Parlantes Pistol time Será un fragmento de cada capítulo Por cierto De este Road to ingeniero guay Una parte de cada capítulo Será pistol time Y acabó el pistol time De hoy, chicos No, al menos Tengo que matar a alguien Con la pistola Eso será el pistol time En cada capítulo Y hoy será este Sep Pistol time Terminado Navaja épica Trolololord Voldemort Voldemort ¿Qué cabrón? Me ha lagueado Con su francotiradora Qué cabrón este De nivel 100 Lager Tiene un laggan 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 Nosotros somos los rusos Yo pensaba que no Ha matado a alguien Vamos a ganar Porque somos tan guapos Porque somos tan guapos Que nos salimos Hostia, estoy rodeado De enemigos, literalmente Y me ha matado el mismo Estaba muerto Pero me ha matado Pistol time La hostia Cabrones Ese pistol time For la hostia Granite time Jo No mate a nadie Con el granite time Qué pena Mi TRTT Ayúdala A disparar Por cierto Sin el TRTT No dispararía tan bien O tan mal Doble base El TRTT Ayuda ¿Cómo? Nope Jo ¡A matado con la BB! Capullo Pues no tengo un KD tan malo Estoy en las últimas posiciones De De la ventajata Eh, me he vengado del vengador Estoy en la última posición Más que nada porque empecé muy tarde Veis que la gente tiene Me saca ventaja de Casi 11.000 puntos ¡Vete! Pero eso es porque he empezado muy tarde La hostia, porque estoy rodeado de peña ¿Qué clase de spawn es ese? Supongo que es una clase de spawn Que se llama rodeado de peña ¿Hay un hacker? ¡A la pinta que hay un hacker en la partida! Aunque nadie se está quejando Es sorprendente porque normalmente Cuando no hay hacker la gente se está quejando Y ahora hay uno Bueno, quizás no lo haya He matado a su gusto Y ahora cuando hay uno no se quejan Entonces es que no hay, seguro O son ciegos Todos, de repente ¿Quién? ¿El tío este mes? No, no es el mismo Pero sí, me está cansando Vamos a ganar 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 Chúpate a su gusto Soy el chupa chups Y he ganado esta partida ¡Ajá! ¡Mierda! El tío del nivel 100 me está jodiendo Le he dejado a 4% Y aquí aparentemente se acabó el primer capítulo De Road to Ingeniero Guay Espero que os haya gustado Como si abrid al like favorito Y suscribiros a mi canal Y además pasaros por el foro O como os plazca Hasta la próxima Soy nivel 39 O algo así ¡Sí! Nivel 39 Soy la hostia ¡Woo! Con un flaje deٌ No sé Y sea por el suboficial ¡Gracias por ver el video!